... ...a la Secretaría de Salud y pues esto es concierto. Era pregunta necesaria y conveniente, en verdad que sí. Yo les agradezco a todos ustedes y por supuesto que estamos preocupados por esas situaciones. Miren ustedes, con toda franqueza y sinceridad se lo puedo decir, cualquiera de ustedes, con esa autoridad que tienen como medio, pueden ir a CESBER a revisar la plantilla y no hay ningún cargo, ningún personaje que ocupe espacios como los que están comentando de directorios de hospitales y posiciones ejecutivas que jamás una gente como yo que vengo de la izquierda lo haría. Soy un respetuoso de todos los rendimientos que tenemos nosotros. Y les aseguro, les doy mi palabra y de aquí le mando ese mensaje a la sociedad. Es totalmente falso. Es producto de un montaje que quieren socavar a nuestro gobierno, un gobierno que el pueblo eligió. Y lo que lo están haciendo son gentes, emisarios del pasado, retardatarios, que hoy les duele el cambio que ha habido y que representa un beneficio para el pueblo. Y les duele haber perdido los privilegios que les da la corrupción y que les dieron. Por eso están hoy recurriendo a mercenarios, mercenarios de los medios para ir a socavar, a dinamitar a este gobierno que el pueblo eligió. Yo les aseguro que Ramos Salor no viene a robar y que al pueblo no lo va a traicionar. Yo a eso vine. Soy un hombre que nunca fueron mis objetivos sin llegar acá. Vengo por un compromiso como médico pediatra en el sur. Yo tengo resuelto mi problema financiero que lo he construido a lo largo de muchos años y de lucha en el inseguro social. Mi vida en el sur está en el aparador, que es totalmente falso. Y hoy reconozco que son excesos de la democracia, pero además una interpretación torcida de lo que representa libertad de expresión. Ir a vulnerar los derechos de una persona que se ha dedicado a trabajar con honestidad. Pero quiero decirles... ¿Y qué ganas? Gracias.